Tú no me supiste querer, sólo me hiciste sufrir Y hoy que me marcho mujer, me viene a decir que mueres por mí Sólo Dios me parará, porque así lo decidí No será como esa vez, que te perdoné y contigo volví Me marcho lejos, voy a volar, voy a volar lejos de ti Porque a tu lado sólo soy un infeliz, ya se acabaron tus engaños y mis sufrir Y aunque me llores, y aunque me llores, nunca más yo volveré Y aunque me ruegues nunca te perdonaré Voy a volar y otro amor me buscaré Y aunque me llores, y aunque me llores, nunca más yo volveré Y aunque me ruegues nunca te perdonaré Voy a volar y otro amor me buscaré Fray Martínez Chau, chau, chau Tus engaños, tu traición, tus mentiras, tu altivez Solo me han hecho llorar, que mucho sufrí, que mucho lloré No te puedo perdonar, aunque te quise lo sé Pero te voy a olvidar y nunca jamás contigo estaré Me marcho lejos, voy a volar, voy a volar lejos de ti Porque a tu lado solo soy un infeliz, ya se acabaron tus engaños y mis sufrir Y aunque me llores, y aunque me llores, nunca más yo volveré Y aunque me ruegues nunca te perdonaré, voy a volar y otro amor me buscaré Y aunque me llores, y aunque me llores, nunca más yo volveré Y aunque me ruegues nunca te perdonaré, voy a volar y otro amor me buscaré ¡Ay! ¡Ay! Y aunque me llores, nunca más yo volveré ¡Ay! Y aunque me llores, nunca más yo volveré ¡Ay! Y aunque me llores, nunca más yo volveré Y aunque me llores, nunca más yo volveré ¡Ay!